Mi nombre es Ana, tengo 56 años, vivo en el barrio de Euseras, es un bloque familiar en el que siempre he vivido y bueno pues con el tiempo se fueron quedando algunos vacíos, pues un día vengo de trabajar y veo que uno de los pisos que se habían quedado vacíos había ropa tendida. Entonces yo pensé pues que se habían metido, qué sorpresa y muy grande cuando me di cuenta de que eran vecinos que yo conocía del barrio de toda la vida, que incluso habían sido compañeros míos de colegio. Conozco a Mariluz y a Miguel de toda la vida, desde que éramos críos, son personas de toda la vida, la ciudad del barrio, gente trabajadora, que por circunstancias de la vida y de cómo están las cosas no encuentran otras salidas que haber tenido que meterse en un piso porque las puertas se le cierran en todo momento. Porque para mí no es una ocupación, es una necesidad. Yo los apoyo y apoyo a cualquiera que esté en esa situación y que tenga que hacer lo mismo porque yo me podría ver en lo mismo. Bueno, pues a toda esta gente yo le diría que no tengan miedo, que no es tanto lo que nos dicen con lo que es lo real y que pueden salir a comprar perfectamente y dejar sus pisos vacíos que no se les va a meter gente. Que eso no es así, que la gente ocupa por necesidad y que gente normal. Este es el país de las puertas soladas y es una pena. El silencio lo ha dejado El barrio por el que camino Me he cruzado Me he cruzado con el hambre Con el hambre me he cruzado Me he cruzado con el hambre Me he cruzado con el hambre